...y la labor social que realiza y cómo lo puede ayudar. Años atrás se emigró para buscar un mejor futuro. Estados Unidos se convirtió en el lugar donde se desarrollarían sus grandes sueños. Sueños que ahora se han cumplido, tras mucho esfuerzo y dedicación. Hace poco fue premiado como uno de los mejores profesionales latinos radicados en este país, compartiendo muchas veces momentos con grandes del espectáculo. Su profesión, odontólogo. Y después de 25 años, regresa a su ciudad natal para compartir una celebración con sus compañeros universitarios. Fue un desafío para las personas inmigrantes. Bueno, de lo que te estoy hablando, he logrado tener una licencia como profesional en Estados Unidos. Saqué mi permiso para trabajar en el estado de Nueva York. Y he logrado, por lo menos, cubrir ciertas aspiraciones. Y como profesional me siento muy feliz. Cuando usted va a ir a Estados Unidos, pues se encuentra con un mundo muy diferente. Y como lo vuelvo a repetir, la barrera del idioma es principalmente el primer obstáculo. Entonces, muchas veces no sabemos dónde recorrer. Y esa experiencia, yo la viví. Y por esa razón, yo le digo que mi oficina es el Consejo Ecuatoriano. Porque la mayoría de profesionales que inmigran a Nueva York siempre me buscan a mí. Entonces, yo con mucho gusto los atiendo. Les doy todas las instrucciones. Les doy una orientación bien clara en lo que tienen que hacer. En este caso, usted tiene mucha conexión o tiene buenas relaciones con algunos hospitales que pueden ayudar a las personas para poder ingresar a trabajar. Bueno, en el caso de los dentistas o los odontólogos, es muy diferente. Los requisitos son diferentes. En el caso de los médicos, sí existen hospitales. Y muchas personas desconocen estas conexiones, como usted dice. Porque hay programas que a los médicos les brindan. Estados Unidos les brindan la oportunidad de trabajar allá. Les da un contrato de trabajo y a la vez les ayuda a conseguir la residencia. Pero, desgraciadamente, muchas personas desconocen esta situación. Pero sí existen. O sea, que cualquier persona se pudiera llamarlo si necesita de su ayuda y contactarlo de alguna forma. Pues seguro. Yo siempre le he dicho que me llamen y mi número de teléfono de Nueva York es el 718-716-1400. Y para mí es algo maravilloso porque cada paso que yo he dado en los Estados Unidos es como representar a mi país. Y eso me llena de orgullo ser ecuatoriano. Eso sí, siempre lo llevo. Soy ecuatoriano y muy guayquile. La labor que realiza es comunitaria y trabaja de forma independiente. Una de sus compañeras y colegas habla sobre el apoyo que le dio. Cuando yo llegué a los Estados Unidos estaba muy sola y Héctor se representó, llegó a ser como el hermano que yo no tenía. Para él es un ser humano hermoso, para el que solamente tengo gratitud y mucho cariño. El recuerdo del pasado, de las cosas feas, se olvidaron. Quienes alcanzan a triunfar son aquellos que con mucho empeño y muchas horas de trabajo han logrado romper barreras y demostrar que Ecuador cuenta con excelentes profesionales y sobre todo excelentes seres humanos.